A la chica le ha metido el cuchillo de la pierna para robarle. Llegó a Perú hace solo 15 días y acuchilló a una menor de edad para arrebatarle su celular el último miércoles. Fue capturado por los vecinos y en tiempo récord lo sentenciaron a 10 años de prisión efectiva. Se trata del ciudadano venezolano Michael José Ugaz Oliveros de 22 años. Fue retenido por peatones y trabajadores debajo de este puente de la urbanización Fiore en San Martín de Porres, quienes lo golpearon, le quitaron sus prendas de vestir y hasta le amarraron los pies para evitar que huya, mientras su víctima sangraba. A menos de una semana, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte lo condenó a 10 años de prisión por el delito de robo agravado en grado de tentativa y el pago de una reparación de mil soles a favor de la menor. El acuerdo de terminación anticipada se le impone 10 años de pena privativa de la libertad efectiva, la misma que se computa desde el día de su detención. Tras aquella captura, fue llevado a la comisaría de San Martín de Porres, donde confesó llevar en Perú solo dos semanas y que pretendía regresar a su país. A menos de una semana de este robo, volvimos a comprobar que los paraderos que comprenden la Vía Panamericana Norte en San Martín de Porres continúan en un total abandono, cuyos índices de inseguridad en la zona incrementan ante la falta de iluminación y la poca coordinación entre las autoridades municipales.